Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535 o ingresa a caruso-seguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. Comenzaba el encuentro con la pelota bien arriba por parte de Palermo Bajo que ya se posicionaba en campo de San Martín y así comenzamos a ver las imágenes de lo sucedido en los bulevares en este entretenido partido sobre todo en el primer tiempo muy disputado por ambos equipos. Va a ser el conjunto de San Martín a través de este penal pateado por Morra que pone el 3 a 0 arriba pero va a responder a 4 minutos más tarde porque va a llegar el primer try del partido a partir de este apoyo de Felipe Baudino que con el número 10 terminaba apoyando bien ahí al costadito de la H para que con su conversión dejara las cosas 7 a 3 para el conjunto local. El penal es de Ruso en este caso para dejar las cosas 7 a 6 y ahora fíjense lo que va a suceder porque después de Line empieza a jugar el conjunto de San Martín sobre todo yendo con los forwards un equipo que lo tuvo a contar, que lo tuvo a Vaca, a Cerruti, también a Maximiliano a Vaca, a Alexis Barrera, también lo tuvo a Diego Belletti, a Norberto Furlan, a Bunsley Morozan, obviamente ahí los jugadores de los forwards con mandados por Mainke Peralta que los hacía jugar para que llegue de esta forma al costado izquierdo a partir de Francisco Morra otra vez involucrándose en el juego y la apertura que estaba en el campo de juego yendo también el conjunto local con Alves estando obviamente Agustín Ludueña en el terreno para otra vez jugar por el costado derecho. Una jugada con muchas fases, muy larga y también con un San Martín tratando de animarse a jugar y progresar con lo que mejor le sale, con los gordos, con los forwards para tratar de llegar al lingo el rival. Llamaba gente para sumar más en ese contacto Mainke Peralta. Ahí estaba y se involucraba Alexis Ariel Barrera, obviamente para jugar ahora para el centro de la cancha, también involucrándose Maximiliano a Vaca, como decíamos, a jugar otra vez el conjunto de San Martín, avanzando metro a metro, avanzando centímetro a centímetro, también involucrándose en esa posibilidad. Gonzalo Cerruti, allí iba el conjunto tricolor para que la pelota termine yéndose para el lado izquierdo, de a poquito, con la defensa del bajo tratando de impedir ese movimiento y ahora empiezan a ver todos los espacios, todos por el costado izquierdo y empieza a ir por ese sector, el conjunto de San Martín, para que la pelota empiece a salir, aunque otra vez probaba con el pick and go bien cortito y decía, empieza a salir para un lado y para el otro y ahora va a ser el jugador Emanuel Ludueña el que llega y termina apoyando el primer try para el conjunto de San Martín, que ya tenía once y que pasaba al frente a ganar once a tres. La conversión no iba a ser buena, no iba a poder sumar dos puntos y por eso quedaba la situación, como decíamos, once a tres, pero este penal de Ruso a distancia para cambiarlo por puntos dejaba las cosas 14 a 7 y otra vez, a partir de un penal de los 33, dejaba las cosas 17 a 7. Pero decíamos entretenido el primer tiempo porque sobre el cierre va a suceder esto, a los 40 minutos va a ser el conjunto del bajo que esté atacando para que en este caso sea Juan II Rafaini el que termina apoyando, ahí Martín Magneri trataba de sacar pelota, no podía hacerse de la ovalada, involucrando gente también, el conjunto del bajo como Lisandro Sallavera y ahora sí, Magneri que jugaba rápidamente con Baudino y ahora la pelota que iba, en este caso en realidad era el número once, Franco Rosón, aunque en planilla decía el 14, era Rosón el que terminaba apoyando. La conversión que no iba a poder ser buena y así se iban al descanso con este parcial 17 a 12 para el conjunto visitante que en el segundo tiempo le va a costar horrores a San Martín y va a ser el conjunto del bajo el que se va a aprovechar y va a empezar a partir de los 7 minutos otra vez con Magneri jugando, bien cerquita del in-gold, terminaba cayendo Lautaro Sánchez con el número 22 en planilla, no podía terminar apoyando y ahora sí, llegaba este lindo try para sumar, decía la planilla que en el número 14, tiene Rafaini con los dorsales, pero ha cambiado la conversión que iba adentro, terminaba en 7 puntos. Penal a favor de San Martín, pero no puede sumar puntos y seguía las cosas 17 a 17, pero el penal a favor por parte de Baudino era bueno y ahora pasaba a ganar, paramos bajo 20 a 17, otra vez con este penal para ponerse 23 a 17 a los 20 minutos, no podía nuevamente San Martín, este era muy factible, pero no podía Gaspar Russo sumar 3 puntos y ahora otra vez era el conjunto del bajo que a partir de Baudino intentaba sumar y otra vez la pelota que iba adentro en este caso a los 29 minutos. Fíjense lo que va a suceder a los 36, porque llega el line, jugada en la mitad de la cancha, otra vez Maineri comandando todos los ataques, todos, el avance del conjunto del escarabajo que lo tenía también a Calviño involucrándose en esa situación, momento de jugar ahora para el conjunto de los bulevares y un tremendo try, tremendo try, en este caso para sumar nuevamente y así con la conversión adentro poner el definitivo 35 a 17 con el cual el conjunto de Palermo Bajo le terminó ganando a San Martín y de esta manera en los bulevares pudo festejar con una nueva victoria, victoria del conjunto de Palermo Bajo.